Foto, y uno de los paros de maestros, foto de colprensa, referencia. Desde este 9 de mayo FECOD, el gremio de los profesores de los colegios públicos del país, iniciará un paro de 48 horas en todo el territorio nacional. Las directivas del sindicato indicaron que este miércoles se harán asambleas informativas con los profesores y estudiantes para que ellos conozcan las razones del paro. De esta manera, les expondrán las actividades sociales que se van a hacer en las principales ciudades del país como marchas y plantones, que pretenden exigir al gobierno garantías laborales para los profesores y de carácter social para los estudiantes, especialmente de municipios apartados. Dichas movilizaciones se harán en las principales ciudades del país como son Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, en la capital del país iniciarán a las 9 de la mañana. Desde el Parque Nacional hasta el Ministerio de Educación. Por su parte, en las otras ciudades se tomarán las decisiones este 9 de mayo porque son autónomos en sus decisiones. El presidente de FECO, Carlos Rivas, afirmó, necesitamos un diálogo con la ministra de Educación, no como las reunirnos que tenemos que se convirtieron en una tertulia. Así las cosas, este 9 y 10 de mayo no habrá clases en los colegios públicos.